Y este es un homenaje, sentido, sentido Era una fiesta bonita para repartir una plata Era una fiesta bonita para repartir una plata Entre los protagonistas de música vallenata Entre los protagonistas de música vallenata Y cachaco de corbata con una chequera lista Y cachaco de corbata con una chequera lista Y llegar a los cantantes en una buja y camioneta Y llegar a los cantantes en una buja y camioneta Buena ropa de etiqueta y relojes con diamantes Buena ropa de etiqueta y relojes con diamantes Y atrás el representante pedaleando en bicicleta Y atrás el representante pedaleando en bicicleta Y por allá en un rincón estaba el compositor Y por allá en un rincón estaba el compositor Claro que hay unos representantes Que creen que los dueños del talento son ellos Y llegó el acordeonero Y llegó el acordeonero oliendo a María Farina En su Toyotica Viejo En San Blau en la Guajira En su Toyotica Viejo En San Blau en la Guajira De esos que echan gasolina Al otro lado del salguero Como el maestro Miguel López Por ejemplo De esos que echan gasolina De esos que echan gasolina Al otro lado del salguero En un taxi En un taxi haciendo grupo De esos que echan gasolina Que siempre llevan del bulto Y llegó el compositor El rey de la melodía Sofocado por el sudor Y llegó el compositor El rey de la melodía Sofocado por el sudor De tirar infantería Sofocado por el sudor De tirar infantería Miren que gran ironía Siendo el alma del folclor Miren que gran ironía Siendo el alma del folclor Música Y el compositor al fin Solo saboreó fracaso Música Y el compositor al fin Solo saboreó fracaso Y a la hora de repartir De la plata ni el bagazo Y a la hora de repartir De la plata ni el bagazo Y le dieron el pedazo Más chiquito del fin Música Y le dieron el pedazo Más chiquito del pudín Y al pobre compositor Le quedes el mal sabor Y al pobre compositor Le quedes el mal sabor Música Y al pobre compositor Le quedes el mal sabor Y al pobre compositor Le quedes el mal sabor Música 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 Música